Hola a todos, en el video del día de hoy voy a estar compartiendo cómo hacer velas con mecha de madera. Este video lo tenía pendiente ya desde hace algunas semanas, pero no había podido subirlo. Y bueno, pues para hacer estas velas, en esta ocasión estaré utilizando 500 gramos de cera de soya, 30 gramos de este harina, la este harina se utiliza para endurecer velas y que tarden también un poco más encendidas. Y por supuesto, dos mechas de madera. Y estaré utilizando estas dos latas de aluminio, una fragancia es lavanda y limón y un colorante en líquido. Y también unas pegatinas para pegar las mechas. Estaré llevando a fundir la cera y lo voy a estar haciendo directamente al fuego. Se puede hacer también en el microondas, pero a mí me gusta más hacerlo directamente al fuego ya que se agiliza más rápido el proceso. Y bueno, este es el primer paso, derretir esta primera parte. Y aquí voy a estar poniendo el fuego a fuego bien bajito. La cera de soya se derrite fácilmente, así es que no es necesario ponerle fuego bien alto. Y bueno, pues aquí ya se empieza a derretir. A este punto ya es hora de pasar a agregar la este harina. El fabricante me dice que primero se derrite la cera y después se agrega la este harina, pero como esta cera de soya se derrite fácilmente, entonces la este harina tarda un poco más en derretirse, así es que por eso es que yo lo estoy haciendo así de esta manera. Y también me dice que por cada, digamos 100 gramos de cera, es una cucharada sopera, entonces yo aquí tengo 500 gramos de cera. Y este son 5 cucharadas, pero yo nada más estuve agregando lo que son 3, 30 gramos. Y ahora voy a estar agregando el colorante, un chorrito nada más de este colorante en líquido. Y mezclamos muy bien. Y bueno, pues ya he retirado del fuego y paso a checar la temperatura. Ahora mismo la temperatura de la cera está en 175 grados Fahrenheit. Voy a dejar que se baje un poco más la temperatura para poder pasar a agregar la fragancia. La fragancia siempre es a lo último. Y bueno, mientras tanto estaré pasando a pegar las mechas. Y estas mechas traen una basecita de metal. Y yo lo voy a estar pegando, bueno, pues con las pegatinas estas que se hace más fácil el proceso. Se puede usar también pegamento caliente, pero pues no es necesario. Justo en el centro. Y bueno, pues así es como ya quedaron. Traté lo más que pude de ponerlas justo en el centro. Y de vuelta checamos la temperatura. Y a este punto ya es hora de pasar a agregar la fragancia. Yo voy a estar agregando lo que son 15 mililitros de esta fragancia, perdón. Lavanda y limón. Huele muy rico esta fragancia. Mezclamos muy bien por alrededor más o menos de unos 45 segundos, un minuto. Mezclamos, mezclamos para integrar bien la fragancia. Y bueno, ya está listo para pasar a poner en los moldes. Yo estoy calentando así un poquito con mis manos para que no haya cambios bruscos de temperatura. También se puede dar un poco de calor con la pistola de aire caliente. O también en otro caso podemos dejar que la cera baje un poco más la temperatura antes de pasar a agregarla a los recipientes. Eso es simplemente para que no haya cambios bruscos de temperatura, ya que de pronto en algunos lugares puede ser un poco más frío. Y entonces si la cera está un poco más caliente y los recipientes un poco más fríos, pues puede haber por ahí algunas vetas en las velas. Y bueno, pues dejamos que se endurezcan por alrededor más o menos de unas 4 o 5 horas. O bueno, podemos dejarla hasta por 24 horas. Y así es como ya van endureciendo. Y después de 24 horas ya están listas. Yo he decorado con unos pétalos de rosas, pero eso simplemente decoración no es realmente necesario. Es para decoración. Quedaron muy firmes y muy parejitas. Y bueno, es hora de pasar a cortar las mechas. Sin esta herramienta realmente se va a hacer bien difícil cortar mechas de madera. Si usted no tiene esta herramienta, no va a poder hacerlo de alguna otra manera. Esta herramienta es bien práctica para este tipo de mechas. Y nunca vamos a cortar al ras de la cera. Vamos a dejar un espacio siempre. Porque si no, la mecha no va a tener suficiente tiempo de quemar la cera por primera vez. Y bueno, pues ya están listas para encenderse. Y aquí se la voy a estar encendiendo. Se puede dejar por, digamos, unos 3 días antes de pasar a encenderla. Pero realmente no pasa nada. Yo las enciendo así bien rápido en cuanto endurecen. Una luz muy bonita. Se ven bien bonitas estas velitas. Y lo que me gusta es el sonido que hacen cuando están encendidas. Y así es como luce. Siempre vamos a dejar que nuestras velas quemen a la primera parte bien parejito antes de pasar a apagarlas. Quedan muy bonitas estas velas y bien fragantes. Es muy bonito encender una vela y relajarse. De pronto uno a leer un libro, a tomar un té, un café o lo que sea. Es bien bonito la luz de las velas. Y bueno, pues como ya le dije, suenan como una fogatita todo el tiempo cuando están encendidas. Es como si estuviera una fogatita bien pequeña. Es lo que me gusta de estas velas con mecha de madera. Ahí le voy a dejar para que escuche usted el sonido que hacen. Se disfruta mucho ese sonido. Bueno, pues ahí le voy a dejar para que usted escuche. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!